llegamos a la parte donde voy a presentarte unboxing de este cooler de corsai la verdad es que tiene una pinta preciosísima es el color blanco es el modelo h 100 rgb platinum s y fíjate aquí es compatible con todos los sockets que existen ahora mismo en el mercado tenemos el inter lg a 11 50 11 51 11 55 11 56 13 66 2011 2011-3 20 66 y de amd también compatible con la mayoría de sockets que existen ahora mismo de amd tenemos a m2 a m3 a m4 fm 1 fm 2 y tr 4 la verdad es que no te preocupes no importa la placa madre que tú tengas porque éste lo tiene todo y tiene compartibilidad con todo déjame ahora mostrarte que trae la caja rápidamente te muestro que trae la caja luego voy a instalarlo para que ustedes vean la pinta y para que ustedes vean lo bien que se ve este cooler instalado la verdad es que hasta este momento está llenando todas mis expectativas sentía un poquito de temor al yo elegir este color blanco sin embargo está hermosísimo no me arrepiento es mi primer proyecto en color con este color blanco y la verdad es que te lo recomiendo si lo combinas con un gabinete en color blanco va te va a ir súper bien y no importa tu sexo no importa si eres una chica si eres un chico no te preocupes que este color blanco pega con todo ustedes saben que el color negro y el color blanco pega absolutamente con todo así que pero déjame mostrarte déjame terminar de mostrarte que trae la caja y luego entonces pasamos al pc para mostrarte allí que todo el potencial y para que ustedes vean lo bien que se ve miren los ventiladores preciosísimos recuerden que este tamaño este en total es de 240 milímetros tenemos dos ventiladores de 120 y van brutales a nivel de velocidad ya que corren a una velocidad máxima de 2200 rpm así que tu procesador va a estar súper súper bien también recuerda que los ventiladores son en rgb y el cabezar lo que lo que hace que tu procesador vaya frío también esto cuenta con rgb y esto te lo voy a mostrar más adelante para que tú puedas ver cómo se ve esto instalado en lo personal debo decirte que me encantó esta combinación de blanco y qué bueno que de que corsay decidió lanzar esto mira aquí donde están los diferentes adaptadores puedes instalarlo como dije al inicio del vídeo en cualquier socket no te preocupes ya que éste viene con los adaptadores que tú necesitas y con los componentes necesarios para tu poder instalarlo en cualquier placa madre en cualquier motherboard que exista ahora mismo en el mercado pero me pareció súper interesante mostrarle usted del unboxing por si que se yo están interesados en pillarse esto miren el radiador miren esto cuando tú lo estás viendo en internet para ver cómo se ve tú como que dice wow pero mira físicamente se ve hermosísimo me encanta miren aquí su pasta térmica como siempre corsay nos manda con su pasta térmica déjame protegerlo porque no quiero arruinarla quiero dejarle esta pasta térmica para que el procesador vaya súper súper bien miren tenemos adaptadores para conectarlo ya sea en el model board o si tú quieres conectar la corriente a través de tu fuente de poder puedes hacerlo como tú quieras quitan también los diferentes adaptadores para tú conectar los ventiladores si lo combinas también con un comando el prop de corsay vas a poder controlar las luces porque tanto el cabezar como los dos ventiladores son en rgb y si combinas estos colores de los ventiladores más este color blanco que esto es una preciosidad no tengo como describirte lo bien que se ven lo bien que se ve este cooler instalado en tu proyecto hacía mucho que quería hacer el unboxing pero por falta de tiempo y le he estado dando prioridad a otros vídeos pero ya llegó el momento de que el presente te le presente a ustedes esta preciosidad de corsay si mira si necesitan más información o quieres saber sobre mi experiencia porque ya tengo como un mes o dos meses que lo instalé así que puedes ponerte en contacto conmigo en mi cuenta de instagram y por ahí aclaró cualquier duda que tú tengas sobre este producto pero bien ya ha visto esto visto el unboxing visto que trae la caja que les parece si pasamos al pc vamos a instalarlo y vamos a mostrarte ya cómo se vería esta hermosura instalado en nuestro pc así que vamos ya miren el radiador un poco más de cerca que se llevo por si quieren verlo un poquito mejor de está chulo si tú me pregunta a le se pela se se le va al color debo decirte de que no de que está bien elaborado porque lo instale lo puse y hasta ahora ha mantenido que se yo este color no se pela sigue estando blanco no pasa nada ya yo le di mantenimiento a mi pc y corsay se caracteriza por hacer productos de muy buena calidad pero ya ha visto esto entonces déjame pasar para verlo para que tú lo veas instalado vamos ya y como yo siempre digo una imagen dice más que mil palabras miren la preciosidad miren lo lindo que queda este cooler de corsay así que no sé déjame saber aquí en los comentarios si te gusta qué te parece a ti la pinta de tu tener un proyecto en color blanco en lo personal y lo repito de nuevo a mí me encantan voy a apagar las luces para que ustedes más o menos vean si apagando las luces y esta combinación todos mis ventiladores son de corsay miren lo bien que se ve miren la preciosidad y si lo combina con un gabinete como este la verdad es que tú vas a poder sacarle buen provecho a tu proyecto si eres nuevo en este canal suscríbete para que sigas viendo vídeo como este muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega hasta el próximo vídeo